Y esta semana será determinante o clave para el ex presidente Ollanta Humala y para su esposa Nadine Heredia, ya que el Tribunal Constitucional podría revertir los 18 meses de prisión preventiva, de los cuales ya han cumplido 9 meses. Yo creo que un poco están preocupados en la Fiscalía por lo que pueda resolver el Tribunal Constitucional. Este martes 3 de abril el Tribunal Constitucional verá el habeas corpus presentado por la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes llevan 9 meses de prisión preventiva, de un total de 18. El coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Rafael Vela Barba, advirtió que la expareja presidencial podría ser beneficiada por un fallo que los deje en libertad. El fiscal superior Vela ha hablado de una decisión política. No es tanto una decisión política porque el Tribunal Constitucional es parte del sistema de justicia. La Fiscalía ha señalado que en arruin tendría lista la acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. El periodista César Romero publicó una investigación donde se señala que la acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia podría estar lista en diciembre. Lo que no parece correcto es que ellos adecúen sus actuaciones a lo que el Tribunal Constitucional va a resolver. O sea, no se debería correr. Romero manifestó que el fiscal Germán Juárez le comentó que aún tiene tiempo para seguir investigando a la expareja presidencial por el caso Odebrecht. Ante la posibilidad del fallo del tribunal que favorezca Humala y Heredia, según Romero, la Fiscalía deberá replantear su investigación. No hay nada de 2006 y no hay nada de OAS que se pueda establecer con una prueba. Entonces, eso implica un replanteamiento de la investigación, un replanteamiento de la investigación que tiene que comunicarse. Esto ha provocado un enfrentamiento entre el tribunal y la Fiscalía. El TC dará su fallo en los próximos días.